Yo creo que el compromiso más importante es promocionar o fomentar actividades que vayan en beneficio a la salud. Como mencioné ahorita, esta actividad nació debido a que el señor rector promueve uno de los ejes rectores dentro del plan de desarrollo universitario, como es Universidad Saludable. Entonces, nosotros habíamos tomado participación en diferentes carreras, pero como apoyo. Entonces, hace tres años nació la idea de por qué no organizar nuestra carrera y organizarla bien, además de eso. Y yo creo que la participación, los premios, todo va en aumento. Eso, obviamente, se lo debo a tanta gente que ha tomado participación, a los medios de comunicación, a los patrocinadores que hacen posible este tipo de eventos. Por supuesto, destacar el apoyo del señor rector por parte del gobierno del estado. Yo creo que esa es la finalidad, hacer una actividad sana, una actividad para promover la calidad de vida en los chubahuenses. Y sobre todo, como institución pública encaminada a la salud, tenemos esa necesidad.